Ofesores cuestionan a los integrantes de los Carcas, por este su apoyo público al presidente Evo Morales, sin embargo desde el oficialismo piden que se respete la libertad de expresión. Es triste ver como algunos empiezan a querer mostrarse para las próximas listas. Seguramente el señor Hermosa cree que como el Cholango ha llegado a ser alcalde de Cochabamba, él se va a mostrar para un cargo mejor. Puedo apostarles que lo que quiere es ser candidato a gobernador de Cochabamba por el MAS. La diputada opositora Jimena Costa cuestionó a los integrantes del grupo Los Carcas por plantear públicamente su apoyo al presidente Evo Morales. Mientras tanto el diputado oficialista Elmar Callejas afirma que los músicos ejercen su libertad de expresión. No es delito, hay grupos que se expresan en contra y como también hay grupos que están expresando su opinión favorable al presidente Evo y al proceso, eso es bueno, eso es lo saludable de nuestra democracia. Asambleístas de oposición cuestionan que este grupo sea contratado en varios actos del gobierno. En respuesta a los oficialistas destacan su trayectoria musical.